Bueno, se ha avanzado bastante, yo creo que el día de hoy va a quedar resuelto. Ya se está normalizando la situación de la exportación de aguacate, de mango y hoy que va a estar el embajador de Estados Unidos en Michoacán, creo que ya va a quedar. Nosotros le pedimos al gobierno de Estados Unidos, primero, que no actuaran de manera unilateral. Llevamos muy buenas relaciones, estamos trabajando de manera conjunta y no es ese el modito. ¿Para qué tanta prepotencia, para qué tanto hacerse sentir? Si podíamos hablar y evitar el que detuvieran la exportación.